Ya me cansé de andar por el mundo Voy buscando la respuesta que no sé si encontraré He recorrido tantos caminos en nombre de aquel destino que ya me olvidé, ¿por qué? Corazón de porcelana, no te vayas a romper Que ahora viene la mañana y hay que ver tu renacer Dime lo que tienes, ¿por qué estás escondido? De la oscuridad la luz te va a nacer Sola te encuentras en el exilio Recordando los otoños de mandarinas en flor Y los amigos que te han querido Quizás ya no te recuerdan a la hora del dolor Corazón de porcelana Deja ya de adolecer Los otoños siempre vuelven Las mandarinas también Dime lo que tienes ¿Por qué estás escondido? De la oscuridad la luz te va a nacer Quiero recordarte Como cuando eras libre Y en aquella higuera jugabas tu atardecer Corazón de porcelana Lae 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 Corazón de porcelana Lae 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 de un nuevo día, vas a ver tu renacer, dime lo que tienes, por qué estás escondida, en la oscuridad, la luz debo a nacer, quiero recordarte, como cuando eras libre, y en aquel siguiente nunca vas tu atardecer. Gracias por ver el video.